Doctor, yo creo que es el único político que he visto en actos culturales, que no va en calidad de funcionario, sino que va por gusto personal. ¿Cuál cree usted, como consumidor de cultura, de arte, cuál cree que son las necesidades que tiene la ciudad? Muchas gracias, Kenia. Primero, un gusto saludarte. Gracias por la oportunidad. Y mira, voy a empezar un poquito atrás. La percepción, o la perspectiva más bien sobre la cultura, la vemos como una manifestación de la vida que es profundamente transformador. Entonces, para nosotros la cultura va a ser uno de los elementos fundamentales para generar una educación integral y dos, una transformación de la sociedad. Para nosotros, para mí y para el ayuntamiento, la cultura también tiene una función para ayudar a restablecer el tejido social, lograr una mejor integración de nuestra comunidad. Y sobre todo, y en un último tema, tiene una función de prevención social, que nos ayuda a construir la seguridad, no únicamente a combatir la inseguridad, sino a construir la seguridad. Entonces, para nosotros, León tiene hoy enormes necesidades y grandes oportunidades para hacer de la cultura un elemento de dignificación de la vida y del ser humano. Y una forma de complementar nuestra formación, que se va a poder manifestar en muchos ámbitos, no solamente en la cordialidad, en la tolerancia, en el respeto entre las relaciones entre nosotros, sino que también deberá de manifestarse en la forma en que construimos y urbanizamos nuestra ciudad, no solamente con un mayor gusto estético, sino también con una profunda comprensión de nuestra identidad, de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra historia. Y que todo esto vaya creando justamente ese entorno que provoque lo que te anticipaba hace un momento. Para nosotros, el principal reto de la cultura es cómo sacar la cultura de los bellos y dignos espacios que hoy tenemos en nuestra ciudad, para poderla llevar y difundir en nuestras zonas particularmente más excluidas del desarrollo. Existen iniciativas muy brillantes de ciudadanos que hoy constituyen esfuerzos muy buenos, muy positivos, pero esfuerzos aislados. Y que lo que hoy pretendemos es, y la palabra clave es articular, articular la cultura que se está generando desde el propio teatro en el museo, en los teatros, perdón, en plural, los museos. Y que no se les ha difundido porque siempre se ha visto la cultura como un elemento aislado y dirigido para un grupo muy selecto de nuestra sociedad. Y nosotros tenemos la perspectiva totalmente contraria. Tenemos la enorme oportunidad de aprovechar las grandes producciones que se están haciendo en el teatro. Y aprovechar esas mismas producciones para que de ahí se deriven una serie de manifestaciones, expresiones culturales que nos permitan integrar a la sociedad. Pero que también nos permitirán generar, fiel otra vez al sector de donde vengo, nuevas oportunidades de trabajo y de negocios dignos y muy bien remunerados. Que ya se están empezando a dar en el teatro del Bicentenario. Uno de los retos que también nos hemos encontrado es cómo darle estabilidad y continuidad al trabajo que se viene haciendo a través del Instituto de Cultura de León. Un instituto que nació y surgió y se descentralizó para que lo operaran ciudadanos comprometidos y corresponsables. Y que desafortunadamente a través del tiempo se ha ido distorsionando porque los hemos convertido en sujetos y en renes de la política partidista, no de la política de la búsqueda del bien común. Cuando me he reunido con las personas que están inmersas plenamente, que son apasionados de la cultura en León, me pedían a gritos, independencia, independencia. Y yo le transformaba su solicitud más que de una independencia a una, ciertamente a una autonomía, pero con coordinación. Yo les decía que la forma que deberíamos estar desarrollando esto es un trabajo coordinado, pero no subordinado y mucho menos subordinado al quehacer partidista de la administración municipal. Sí a la parte política, que es la construcción del bien común. Y ellos son gente sensible y muy comprometida en esta búsqueda. Sintetizando, entonces tenemos dos grandes retos. Cómo trabajar con perspectiva de largo plazo, que promueva la creación, que incentive a nuestros creadores, pero también las producciones y las creaciones que se están dando. Cómo poderlas llevar a nuestras zonas más marginadas. Y no es un tema de ladrillos, es un tema de organización, es un tema de disposición. Y la segunda parte, cómo poderles dar a este grupo de personas que requieren y que la cultura es muy difícil que la puedas marginar o encuadrar en reglas y en procedimientos y mucho menos de criterios administrativos o burocráticos. Lo que nos están pidiendo a gritos es déjenos explotar, déjenos crecer, déjenos desarrollar, porque ahí es en donde está el futuro del desarrollo de la ciudad. Bueno, ahí va a mi siguiente pregunta. Aquí vemos en la madera, toda esta zona del centro que están creciendo muchos espacios independientes, que luego los miden con la misma vara que a un bar o a un restaurante. ¿Qué va a hacer el municipio o el gobierno por estos espacios independientes? Justamente darles la dimensión adecuada para esto. Realmente, insisto, tendremos que estar haciendo una revisión de tres aspectos principales. La primera es la comprensión profunda de qué es lo que se pretende. Se ha invertido mucho en infraestructura, digo yo, mucho en ladrillos, pero poco en los procesos, poco en las organizaciones y mucho menos en las creaciones. Entonces, tenemos que, desde el ayuntamiento, comprender que esos no son bares, no son cantinas, no son centros de vicio, sino son centros de esparcimiento y muchos de ellos de enriquecimiento cultural. La cultura también es una excelente forma de esparcimiento y mucho más positiva que algunas otras que conocemos en la ciudad. Una vez comprendido esta parte, entonces la segunda es, junto con ellos, poder establecer el plan de desarrollo de la zona. No podemos tasarlos igual que a un estacionamiento o que a un edificio o que a una fábrica o cualquier otra y mucho menos a un restaurante típico y menos a un bar o a un antro, como dicen los muchachos hoy en día. Tenemos que hacer ese plan integral, porque no lo pueden resolver ellos todos. ¿Cómo le garantizamos la convivencia armónica de estos centros de manifestación cultural con los vecinos que tienen al lado? Porque siguen teniéndolos. Pero estoy convencido de que podemos lograr una plena integración. Una vez teniendo este plan, entonces haremos la adecuación de los procesos, de las autorizaciones, pero sobre todo de las regulaciones, para que sea una regulación que nos permita una convivencia armónica, pero que permita el desarrollo y el crecimiento de estas manifestaciones culturales. La cultura somos nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a autolimitar o cómo vamos a pretender limitar la manifestación de nuestra gente y de su forma de expresarse y de sentir y de crear a través de un reglamento que inhibe y no busca la convivencia armónica entre estas formas de manifestarnos y los ciudadanos que siguen viviendo en la avenida Madero por dar solamente un ejemplo? Ah, y luego el tema es presupuestos. El Instituto de Cultura recibe 30 millones que se les va en sueldos. Ridículo. No, ¿habrá, buscarán un incremento? Sí, mira, el escenario financiero del municipio pinta y se prevé restringido. Pero la parte importante de lo que siempre hemos creído es que los recursos podemos utilizarlos, utilizándolos de manera transversal, podemos lograr mejores impactos y mejores beneficios. ¿A qué me refiero? Bueno, si los proyectos de expresión cultural, quisiéramos nada más estar dependiendo del presupuesto que se asigna al Instituto de Cultura, insuficientes. Pero, ¿qué pasa si sumamos presupuestos de educación, que para mí la cultura es educación, es formativa, sumamos presupuestos propios de cultura, sumamos presupuestos de innovación, la cultura es innovadora, indudablemente, y sumamos presupuestos de prevención. De los presupuestos tan grandes que vienen en materia de seguridad a través de los subsemunes y que tienen un capítulo específico de prevención, pues para mí no hay nada más preventivo que la propia cultura. Cuando logras esta vertebración, esta articulación transversal, más sumado al presupuesto de lo que pueda incentivar, proporcionar la iniciativa privada, yo creo que podemos lograr cosas muy interesantes. Pero tiene dos requisitos, primero justamente esa transparencia, esa apertura, y la segunda esa transversalidad, y una tercera que es continuidad. No hay recurso que nos alcance para estar inventando o reinventando las políticas cada tres años, por eso estoy muy de acuerdo en que haya cierta autonomía para que lo que vayamos invirtiendo en cultura, vaya generando una base cada vez más creciente de manifestación y de creación cultural a través del tiempo. La otra parte de lo que tendremos que hacer será revisar muy bien los procesos del Instituto de la Cultura. Creo que se nos han distorsionado, creo que se salieron de foco, hay cosas muy positivas, pero creo que se nos están saliendo de foco y que hemos estado invirtiendo mucho en burocracia y menos en cultura. Entonces, ¿cómo reestructurar los procesos? Y no estoy hablando de los departamentos, de los procesos, para que el recurso que se invierta sea más eficiente y que con esa misma gente podamos ayudar, incentivar, facilitarle a la ciudadanía para que se manifieste plena y ampliamente. La ciencia luego se nos olvida que también puede ser un regenerador de tejido social y bueno, y con el perfil que está tomando esta vocación del Estado tecnológico y también, ¿qué va a hacer, profesor Piñeca, con la ciencia? Mira, lo primero es lo que hemos venido haciendo, el desarrollo de los tres parques tecnológicos, que es una pequeña manifestación de lo que se busca obtener de la ciencia, de la tecnología para generar innovación, es justamente esa expresión, esa política que hemos venido desarrollando y que en León, pues es el único, la única ciudad del país que tiene tres parques tecnológicos. El parque tecnológico es una simple interfase para conectar, para unir los esfuerzos de nuestros centros de investigación, que los tenemos muy buenos en el Estado y en León particularmente, nuestros centros de educación superior, que tienen la red de investigadores, con la iniciativa privada, con el apoyo y la facilitación del gobierno. Entonces, los centros de innovación, los parques de innovación o los parques tecnológicos, son este crisol donde estamos buscando justamente que todo mundo se salga de su zona de confort, que el investigador se salga de su laboratorio, que el académico se salga del aula y que el empresario se salga de su oficina y se pongan a trabajar juntos para resolver los problemas. Por lo tanto, yo veo un enorme futuro en León, justamente para proyectar a León como la capital, no solamente del calzado en México, sino para proyectar a León como la capital de la economía del conocimiento. Y León tiene grandes áreas de oportunidad, por mencionar algunas en el clúster de la salud, no es únicamente tema de doctores y hospitales. Aquí en León se está generando nanomedicina, aquí en León se están generando una serie de componentes de biotecnología roja aplicada para la producción de fármacos y de productos para el cuidado de la salud. Por mencionar solamente un ejemplo, tenemos el centro de investigación en óptica, que tiene un enorme potencial para generar aplicaciones y soluciones para nuestra vida cotidiana. Y podríamos mencionar muchos otros que existen aquí en León y en el Estado, los centros de investigación. Aquí en Irafuato tenemos el Langebio, que es en donde se están desarrollando las herramientas de biotecnología para producir más y mejores alimentos y volver a recuperar la rentabilidad en el campo, que tendrá mucha aplicación en León. El reto entonces en materia de investigación, hay que seguir desarrollando investigación abstracta, porque es la fuente alimentadora que nos permitirá después contar con la innovación, pero en el corto plazo diríamos que tenemos tres grandes retos. El primero de ellos, otra vez, cómo sacar la investigación de sus bellos recintos para ponerla al servicio y de la solución de los problemas de nuestra sociedad. Y tenemos que, ahorita hay enormes necesidades en la ciudad, que requiero que voy en una reunión próxima con los directores de los centros de investigación que tenemos aquí, tanto del CONACYT como del CIMBESTAF, y los de la Universidad de Guanajuato, obviamente, y les voy a plantear problemas concretos. Necesito que me ayuden a encontrar soluciones muy ingeniosas, pero sobre todo financieramente accesibles a las capacidades del municipio para resolver los problemas que estamos teniendo en muchas de nuestras colonias marginadas. No nos alcanza el recurso para estar dependiendo únicamente de energía conducida y generada por CFE. Ya lo que nos quedan son muchas comunidades dispersas. Tenemos 105 delegaciones rurales, pero cuando cada una de esas delegaciones rurales tiene muchas pequeñas comunidades o caceríos. Entonces, tenemos el 7% de la población viviendo en 591 comunidades, desde caceríos hasta pequeñas comunidades rurales. Entonces, llevarles energía eléctrica a esas 591 que están dispersas por el territorio municipal y particularmente en el norte, es verdaderamente difícil. Entonces, nuevamente, tenemos que poner la ciencia, la tecnología y particularmente la innovación al servicio y la solución de nuestros problemas más urgentes. Después de esta parte, tiene todo el trabajo de provocar el segundo gran reto, cómo hay que provocar una transformación otra vez. La ciencia y la cultura son transformadores. Para mantener el estatus que hoy tenemos, sería un desperdicio. Pero para la transformación de nuestras vocaciones económicas que son muy buenas, que son muy positivas, pero que son muy empíricas y están orientadas a la producción de commodities, a productos de bajo valor. Con la innovación, con la ciencia y la tecnología, podemos lograr un brinco cuantitativo y cualitativo impresionante. Para que sigamos teniendo esta vocación que nos identifica a los leoneses, pero con un alto valor agregado, no necesariamente un alto precio, diferencia, un alto valor agregado, y nos permita salirnos de las competencias de bajo costo contra China o contra cualquier país de otras partes del mundo. Y al final del día, el sueño que siempre hemos tenido es que aprovechando este conocimiento innovador, seamos capaces los leoneses de generar nuestra empresa transnacional en manos de empresarios y de ciudadanos locales. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.